Bien, ahora que ya terminamos el castillo del falso protoman, ahora como en todos los juegos de Mega Man tenemos que ir a derrotar al Dr. Wily, que en la cual nos engañó. Bueno, fue todo un plan del Dr. Wily que había creado un falso protoman, una copia para poder hacer los crímenes por él como sirviente. Así que bueno, ahora tenemos que llegar hasta el final de su castillo para poder también rescatar al Dr. Light, que está secuestrado todavía. Si el Dr. Wily, como siempre, haciendo de las suyas, nunca se rinde, nunca prende este villano. Así que bueno, vamos a ver, vamos a llegar hasta el final. A ver, voy a cargar un arma. El arma de Hero Man, porque la voy a necesitar. Para el jefe de este nivel, eso sí. Bueno, acá en este castillo tenemos en total... Tenemos que pasar... Sí, cuatro niveles tiene. Al igual que en... Que en el anterior castillo. El del falso protoman. Tenemos cuatro niveles. Ahí está, ahí está. Acá cuidado al saltar. Por igual esta parte no la considero difícil. Sin rayete lo puedo pasar. Uy, esta parte en el techo. Hay que tener cuidado. De que no nos aplaste. Este nivel es parecido a esta parte como a la que aparecía en el nivel... En el nivel de Dostman en el Mega Man 4. Sí. En el juego anterior. Es parecida. Pero más complicada. Eso sí. Ah, tengo que pasar sí o sí. Cuidado, cuidado. Puedo. Ahí está. Igual puedo, puedo. Vamos, vamos. Vamos rápido, rápido. Ahí está. Pasé esta parte. Evite que me aplastaron. Esa... Máquina. Digo, ese techo. A ver... Que puedo cargar. La CSA. Bueno, daría para el jefe de este nivel No necesito el arma de Girosman Pero la cargo por las dudas Bien Bien, y llegamos Al jefe Bueno, para este jefe voy a usar el arma normal Porque Porque bueno Para este jefe lo que tenemos que hacer Les recomiendo que usen el Mega Booster Porque es más fácil Y si no tienen que desperdiciar Bueno, pueden usar el arma de Crystal Man Pero no se las recomiendo Porque Si no la desperdicias un montón Para no tener que ir cambiando cada dato de arma Igual con el Mega Booster cargado Pueden Darle sin problemas Así A ver si me pasa que disparo Nos pueden darien elرة al mapa de peeling Nos pone esos robots Para que no los podamos golpear Encima no nos dan premios estos Robotitos Los eliminamos Eso es lo peor Tanque, tanque, tanque Bien Chete jefe no es difícil La verdad El primer jefe A ver Ahí cuando cierra los ojos no le podemos Golpear, eso sí, así que hay que Tenemos que golpearlo Lo antes posible Tomá Un disparo normal Le dan el último golpe Así que bueno Bien Ahora el segundo nivel Vamos a hacer Este nivel es un poco largo Y un poco difícil, eso sí Este nivel es difícil Así que bien Cuando llegues la primera vez te va a costar Si lo llegas a jugar Olé Esta parte es bajo el agua Antes que nada Este nivel Que bien Que bien Voy a usar a Rosette Que bajo el agua lo podemos usar Por si no lo sabían Para pasar esta parte A ver Bien Bien, carga Ahí Tomá Tomá No se caigan en los precipicios Recuerden porque Eso es que acabo de pasar Porque Pierden una vida Si no Bien Pase la peor parte Ya Hay que ver Que viene ahora Bueno Igual no se complica No es tan complicada La parte que viene ahora Carga Ya sea de energía O de O de arma Lo que sea Bien Listo, ratón Eh, carga Ah, no Hay esos envíos Que Con suerte No había Esos que Tenían Formas de pinches Ay Y todo Ahí está Ahí está Ahí está Bien Hay que calcular bien El salto En esta parte Uy Tanque, tanque Era necesario Bien Bien Y llegamos Para el siguiente jefe No, espera El arma de Gigoman Voy a usar Porque Es la que más me conviene Bueno Acá este jefe Para ganarle Tenemos que Tenemos que darle Cuando Abra Abra las puertas Este robot Ay Otro tanque Tengo que usar En el arma De Giroman Para golpearlo Si Ahí está Esa El gané Ese robot Con puertas Bien Bien Ahora El tercer nivel Ya voy por la mitad Bueno Igual Ya Estoy cerca Del final De este De este castillo Chao Este nivel Y después Uno más Ya se acaba El juego De este A ver Acá las cabinas Llegamos No pueden faltar Los Robotmasters Como en todos los juegos De la saga Tenemos que derrotar De vuelta A los ocho Robotmasters A ver El arma Starman Primero Gravityman Empezamos Así que Ay Igual Este es fácil Bueno Como en todos los juegos Siempre Cada vez que los derrotamos En las cabinas Nos dan energía Siguiente Weightman A ver El arma De Cherishman Era Bueno Y lo mejor De todas estas peleas Es que En la zona Donde los derrotamos Peleamos En vez de Pelear En el castillo En una habitación Del castillo Peleamos En el lugar Donde nos enfrentamos Es como si Doctor Wiley Los hubiera revivido A los Subrobots Bueno Son Subrobots Porque Eran Del falso Protoman Pero en realidad Fueron creados Por Wiley Eso sí A ver Espera ¿Cuál era el siguiente? Ah Hero Man Era El arma de Gravity Es el arma de Gravity Man Era Este jefe Era la debilidad Toma Le gane Siguiente Ya voy por la mitad Starman Uy Pero tengo la El arma de White Man La tengo casi vacía Me olvidé de cargarla A ver Ah Van igual Con el Mega Booster Me lo puedo arreglar Todo Igual soy bueno Relotando a estos jefes Con el Mega Booster Y ahora Crystal Man Arma de Hero Man Toma 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 Listo Ahora El siguiente Era Napalmán A ver El arma de Crystal Man Ole Ole Lista Toma Listo Y el último Era A ver Si Shark Man Ahora vamos a usar El arma de Stone Man Este jefe A ver Pueden usar el arma de Shark Man O el Mega Booster Bueno El arma que quieran Esta arma de Stone Man La verdad No soy bueno Controlandola O vaya Es que solamente Lo puedo golpear Cuando Cuando me está Persiguiendo En forma de locomotora Encima Si Bueno Ahora Voy a llenar Todas las armas Porque Las voy a necesitar Así que bueno Uso el tanque M Que te sirve para Llenar todas las armas Como verán Si Bueno Igual para la siguiente Pelea Que es la La primera pelea Contra El Doctor Wily Con una especie De Omni Controla Tenemos que usar El Mega Booster Cargado Para vencerlo Evitar Evitar Esos pinches Ahí está Tomá 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 Ahí está Esa Siempre hagan eso Siempre cámbiense de lado Cuando Si no les deja espacio Cuando suba al piso Tomá Dos golpes más Y ya está Tomá Uno más Y ya está Te gano Listo Le gane Pero se escapó El Doctor Wily